Y las lluvias se extendieron al departamento del Huila, donde causaron una avalancha que arrasó con seis puentes, diez casas y varias carreteras. La emergencia se produjo en el municipio de Santa María. Estas imágenes muestran los estragos dejados por la avalancha en el municipio de Santa María, en el departamento del Huila. Toriladas de lodo y agua arrastraron varios vehículos y destruyeron diez casas. Tenemos seis puentes vehiculares que se perdieron, totalmente destruidos, diez viviendas también averiadas, cuatro de ellas desaparecidas totalmente por la avalancha del río. La emergencia fue causada por un torrencial aguacero que originó la creciente del río Bache, dijo el alcalde de Santa María, Néstor Polenía. El puente que comunica a la zona nueva, a la zona de expansión del municipio, desapareció. Las lluvias además provocaron 15 derrumbes en vías terciarias que comunican a las veredas con el municipio. La vía principal estuvo taponada durante más de ocho horas. Hay un paso de vehículo en 4x4 y de buses en este momento, pero la idea es darle transitabilidad. Estamos haciendo la adición de esos recursos para que a más tardar en dos días ya haya un tráfico normal sobre la vía. El municipio se encuentra sin el servicio de agua potable, lo que obligó a las autoridades a suspender las clases a más de 600 alumnos. 6.30 minutos de la mañana, ahora vamos al Huila, o vamos a regresar al Huila, donde se registra justamente una emergencia invernal en el municipio de Santa María, como consecuencia de una avalancha que arrastró cinco puentes y dejó millonarias pérdidas. Edgar Donoso está en ese punto, Edgar, y queremos comenzar preguntándole cómo está la situación, qué reporte tiene usted. Buenos días, pues les comentamos que en este momento las autoridades están realizando una visita en la zona alta del municipio de Santa María, porque la afectación mayor se realizó en la zona rural. Hay 14 veredas totalmente incomunicadas con el casco urbano. En una evaluación preliminar que se realizó hasta altas horas de la noche en el día de ayer, dan cuenta de seis viviendas destruidas en la zona rural, cinco puentes destruidos, dos averiados, diez puentes peatonales destruidos y dos averiados, y se presenta también que tres acueductos veredales han sido afectados. Hoy se seguirá realizando la labor, qué otros resultados arroja esta avalancha en el día de hoy por parte de las autoridades. Desde Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Muchas gracias, Edgar. Y como consecuencia también de la ola invernal, en las últimas horas un nuevo derrumbe taponó o complicó aún más la situación en la vía Bogotá-Medellín, que ya estaba taponada. El derrumbe sucedió a la altura del municipio de San Luis. Con este son dos ya los deslizamientos que se han presentado en esta vía. Estoy grabando, estoy grabando la montaña que se vino. Este video de un aficionado registró el momento en que el segundo derrumbe cayó sobre la vía Medellín-Bogotá. 15.000 metros cúbicos de tierra, piedras y árboles bloquearon la carretera. Esta casa que ustedes ven al fondo fue evacuada el día de ayer. El derrumbe arrasó con todo a su paso. Esto es lo único que queda de la vía Medellín-Bogotá. Para estos 15 días más o menos al paro que vino el derrumbe anoche, se vino como el doble de lo que había antes. Se esperan los conductores que la vía sea habilitada y aseguraron que empiezan a desesperarse. Demasiado, porque esto perjudica, mire, imagínense la cola que hay ahorita. Ya son dos los derrumbes que se han presentado en San Luis, Oriente Antioqueño. No podemos, por respeto a nuestros usuarios, ponernos a generar expectativas. Nosotros consideramos que antes del lunes no habrá un carril al menos habilitado. Las autoridades esperan que antes de Semana Santa puedan dar vía en un carril. Sin embargo, señalaron que las lluvias dificultan el trabajo de los obreros. Informó desde San Luis Diana Pérez, Noticias Caracud. Entre tanto, en el Chocó, el descenso del nivel de los ríos dejó observar los daños causados en las siete poblaciones inundadas. Este que van a ver es el municipio de Medio Baudó, donde 3200 familias perdieron todos sus bienes domésticos. Los damnificados pidieron la ayuda del gobierno para recuperar los elementos mínimos de supervivencia. Y mientras tanto, en Quibdó, organismos de socorro reciben ayudas humanitarias, principalmente alimentos, que comenzaron a despachar a los 52 mil damnificados que ya lleva el invierno en ese departamento.